Bienvenidos a Off Tops, hoy presentamos las 15 ciencias auxiliares de la geografía y que estudia cada una, número 1, geología, la geología es la ciencia que estudia la historia de la tierra, así como la naturaleza, formación, evolución y disposición actual de la materia que la constituye. En otras palabras, es la ciencia que estudia todo aquello dentro del planeta tierra que no está vivo. La, geología se centra en la materia que sufre procesos de transformación y en la evolución de los ecosistemas terrestres. Desde la formación de montañas hasta los fenómenos de vulcanismo. Todo aquello que incluya procesos físicos y químicos en nuestro mundo entra dentro del ámbito de estudio de las ciencias geológicas, las cuales, como podemos intuir, son disciplinas auxiliares de la geografía, número 2, economía, puede parecer que se trata de disciplinas inconexas, pero lo cierto es que la economía es una ciencia auxiliar de la geografía muy importante. La economía es una ciencia social que estudia los medios de satisfacer las necesidades humanas a través de recursos limitados, por lo que analiza cómo se producen, distribuyen y consumen los bienes y servicios. Así pues, se puede, complementar con la geografía para analizar cómo los sistemas económicos del mundo dependen de la situación geográfica de los mismos. De hecho, la geografía económica es la disciplina que nace de la unión de ambas y que estudia cómo la actividad económica depende del lugar de la tierra en la que ésta se lleva a cabo. Número 3, astronomía, la astronomía es la ciencia que estudia el universo a, través del análisis de la evolución, movimiento, estructura, origen y posición de los cuerpos y objetos celestes que constituyen el cosmos. Se trata, pues, de la ciencia que estudia las leyes que determinan la naturaleza y comportamiento de los astros. Y, al fin y al cabo, la tierra es un astro más. Así pues, la astronomía puede complementarse con la geografía para estudiar cómo la influencia de, otros cuerpos celestes ha determinado la estructura de nuestro mundo y cómo su naturaleza astronómica explica el estado de su superficie. Número 4, historia, la historia es la ciencia social que estudia los sucesos del pasado vinculados a la historia de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en ella. Se trata de una disciplina que estudia acontecimientos del pasado para entender cómo, esto se explica en el presente. En este sentido, la historia puede complementarse con la geografía para comprender cómo las personas hemos ido alterando el mundo en el que vivimos dependiendo de nuestra influencia en él, como la industrialización o el desarrollo de las grandes ciudades. Número 5, sociología, la sociología es la ciencia que estudia la estructura, evolución y funcionamiento de las, sociedades humanas. Tiene como objeto de estudio las agrupaciones de personas, culturas, sociedades y poblaciones. No debe extrañarnos, pues, que dado el interés de comprender cómo las sociedades humanas están vinculadas a un territorio, la sociología pueda ser una ciencia auxiliar de la geografía. La distribución humana en el mundo y la influencia de ello en la mentalidad colectiva es un punto de, unión muy poderoso entre ambas ciencias. Número 6, matemáticas, las matemáticas están en todos sitios. Y la geografía no iba a ser una excepción. Las matemáticas son la ciencia formal que, partiendo de axomas y mediante un razonamiento lógico, estudia las relaciones entre conceptos abstractos como números, letras, símbolos y figuras geométricas. Los números siempre están presentes en las, ciencias. Y en el caso de la geografía, nos interesa especialmente la estadística y la geometría, dos disciplinas que pueden ser auxiliares y ayudar enormemente a los estudios geográficos. Número 7, física, como bien dicen, todo es física. Así que la física es, como no, una ciencia auxiliar importante de la geografía. La física es la ciencia natural que explica la naturaleza elemental de la, materia y de la energía, estableciendo principios, teorías y leyes que permiten predecir los sucesos que ocurren en el universo. Como ciencia auxiliar de la geografía, la física nos ayuda a comprender a qué fuerzas está sometida la superficie de la tierra y cómo sus propiedades evolucionan en función de ello. Número 8, ecología, la ecología es la ciencia que estudia las relaciones que los, diferentes seres vivos establecen tanto entre ellos como con el medio natural que los rodea. No es ningún secreto que estas relaciones intra e inter especie han determinado, en gran medida, la evolución de la superficie terrestre. Así pues, la ecología puede ser una poderosa e interesante ciencia auxiliar para la geografía. Número 9, biología, la biología es la ciencia natural que estudia la vida, en todo su esplendor. Es la disciplina científica que, con más de 60 ramas dentro de ella, analiza el origen, evolución, dinámicas y procesos que rigen el comportamiento natural de las distintas formas de vida de la tierra. Los seres vivos, como individuos, formamos parte del mundo y lo modificamos, siendo así piezas fundamentales para la conformación de los paisajes y ecosistemas. Número 10, botánica, la botánica es la ciencia natural que se centra en el estudio de los seres vivos del reino vegetal. Es decir, se trata de la disciplina que estudia la naturaleza de las plantas en todos sus niveles. Los organismos vegetales tienen una enorme, influencia en la estructuración de la superficie terrestre, así que no debe extrañarnos que la geografía muchas veces se nutra de conocimientos botánicos para comprender la superficie terrestre. Número 11, demografía, la demografía es la ciencia que estudia, a nivel estadístico, las poblaciones humanas. Es la disciplina que analiza el estado y distribución de las comunidades en un momento, determinado o según su evolución histórica. De nuevo, los movimientos de las poblaciones humanas determinan, en gran medida, la organización del territorio. Número 12, política, es la disciplina que estudia la teoría y la práctica de los sistemas y comportamientos políticos en una sociedad. De la unión, entre la política y la geografía nace la geografía política, una disciplina que estudia cómo los recursos terrestres influyen en la organización política del mundo y viceversa. Estudiar cómo los ejes de poder de determinados territorios luchan por lograr una supremacía. En esto se basa la política como ciencia auxiliar de la geografía. Número 13, meteorología, la meteorología es la ciencia que, estudia el comportamiento de la atmósfera terrestre y el clima, algo esencial dentro de la geografía ya que la climatología es esencial para comprender la naturaleza de la superficie terrestre. Los fenómenos meteorológicos moldean el mundo. Así que no debe extrañarnos que la meteorología sea una importante ciencia auxiliar de la geografía. Número 14, cartografía, la cartografía es una ciencia, aplicada al que se encarga de realizar medidas y obtener datos de las distintas regiones de la Tierra para así representarlas gráficamente y a escala reducida. Número 15, computación, es imposible comprender el mundo actual sin la informática. En este sentido, la computación es la ciencia formal que estudia las bases teóricas de la informática para así desarrollar sistemas computacionales que, permitan procesar datos de forma efectiva. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo, digan en los comentarios que tops quieren caga.